Así amaneció el entrevistado. Muchísimas fans, muchísima gente aplaudió y fue fieles al grupo Menudo. Sin duda alguna marcó la vida de un buen número de personas, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Hoy hay una serie que se titula Súbete a mi moto. Ha generado polémica porque se tiene o no de manera completa las versiones de lo que sucedió en esa época, en lo que sucedió en la narración de Súbete a mi moto, esta serie. Bien, por eso vamos a hablar con alguien que fue integrante de menudo. Él es Dieter Hernández. Gracias por estar con nosotras aquí en Así amaneció. Un gusto tenerlo aquí. Igualmente, buenos días, María Josefa. Saludos a ti y a todas las personas que están conectadas a esta hora desde la ciudad de Miami, Florida. Les mando un fuerte abrazo y muy contento de poder saludarlos esta mañana y compartirles un poquito más allá de la serie, las experiencias y las inquietudes que tengan. Sí, y la primera inquietud es que hemos visto en la prensa que hay integrantes que dicen que esa serie no representa la verdad y quisiéramos empezar por eso, la opinión que tengas con relación a esa expresión. Bueno, mira, te empiezo contando que voy solamente por el capítulo 12, porque me he tomado mi tiempo para ver la serie, además de otras cosas, compromisos que tengo con MDO que estamos realizando, pero yo pienso que una agrupación tan grande y tan importante como menudo requeriría realmente 10 veces los capítulos que se hicieron. O sea, son muchos momentos y son muchos detalles y tocaría realmente que cada uno diera su punto de vista para poder llenar todo o complacer a todos los integrantes. Hasta el momento, personalmente, a mí me parece que está muy bien la producción. O sea, se dice, me enganché desde el primer capítulo a verlo como cualquier otra serie que he visto y definitivamente conociendo a muchísimas de las personas que están, claro, no los actores, sino los reales. Sí, sé que hay muchas cosas que le gustaría contar de los sucesos, pero aquí el punto final, y lo que estoy entendiendo es que es del punto de vista del fanático. Yo siento que están, o sea, ellos como que esa historia de esa muchacha, tú sabes, y que iban, que se fueron a tres conciertos, desafortunadamente lo que les sucedió, pero es como que un punto de vista de un fanático realmente, claro, contado por Edgardo Díaz y por José Lo, pero pues ya la parte de los integrantes tocaría ir más en detalle para realmente poder vivir toda una experiencia de qué le pasó a cada uno. Y sobre eso que acaba de decir dos cosas. Uno, por ejemplo, ¿ustedes fueron consultados para levantar la información que se usaría en esa producción? Mira, yo te puedo decir que en mi caso y en el caso actual de los integrantes de MDO que estamos y que formamos parte de la agrupación, tuvimos un pequeño heads up de viene algo porque pues todavía hoy en día tenemos un negocio activo con Edgardo Díaz con el nombre de MDO. Entonces, no sé el resto, pero nosotros sí sabíamos que venía algo ahora, los detalles, los estoy experimentando, los estoy viviendo ahora que estoy viendo la serie. Pero no tenía realmente qué es lo que iba a hacer, pues me imagino que había un non-disclosure agreement y él no podía hablar sobre qué iba a salir. Pero sí estábamos informados que él estaba con un proyecto hace muchos años. ¿Y qué opinión tiene usted, Edgardo Díaz? ¿Hola? ¿Aló? Sí, sí, se fue por un segundo la llamada. Ya. ¿Qué opinión tiene usted, Edgardo Díaz? Bueno, yo sinceramente creo que yo y muchas personas tenemos a Edgardo en una posición en nuestras vidas de agradecimiento. O sea, yo le agradezco eternamente a Edgardo haberme incluido en la agrupación dentro de casi 200 jóvenes que fueron a menudo a las audiciones. Yo, tú sabes, como toda la familia tuvimos momentos donde nos queríamos matar, tú sabes. Teníamos momentos donde no queríamos ver, pero realmente nunca... O sea, yo creo que la amistad siempre estuvo por encima del negocio, por lo menos en el caso mío. O sea, yo siempre fui muy cercano, ocupaba el espacio de mi papá y Doña Panchi ocupaba el espacio de mi mamá cuando estábamos viajando. Yo estoy y estaré siempre eternamente agradecido por eso y creo que debido a eso, pues tenemos todavía en día una relación de negocio y una relación de amigos. O sea, desafortunadamente no es el caso de todos los integrantes de la agrupación y en cierto caso lo puedo entender porque vivieron cosas diferentes que viví yo. Y te quiero dar un ejemplo nada más. O sea, afortunadamente para mí, pues realmente nunca fui despedido de la agrupación porque yo fui básicamente el último integrante de menudo. Entonces a mí me tocó la transición de menudo a MDO y realmente después nos convertimos en una sociedad. Entonces no viví lo mismo que los otros. De repente no tengo ese rencor que algunos integrantes tienen. Lo puedo decir hasta frustración en algún momento que no han podido sobrepasarla del hecho de que había unas regulaciones que te tenías que ir a cierta edad. Tienes que ir y te fuiste. ¿Y usted tiene relación aún? ¿Te mantiene algún contacto con los ex integrantes fundadores de menudo? Mira, nosotros con MDO cuando nos reunimos en el año 2011 empezamos a hacer varias fechas y nos invitaron a ser parte de algunos eventos tipo reunión, menudo manía y tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con integrantes del pasado. En cuestión del equipo de trabajo, me da mucha risa porque, por ejemplo, yo todavía hablo con José Antonio Jiménez. Es más, hace cuatro días le marqué a saludar. Tú sabes, hay contacto directamente con lo que fue el equipo. O sea, con Estela hablamos hace poquito, que también fue coreógrafa, con Luis Roberto. Estamos haciendo lo de Boy Band Experience, que es un proyecto que desafortunadamente está atrasado por lo de la pandemia. Y en mi caso sí, yo me mantengo en contacto con todo el mundo. O sea, yo hice muy bonitas amistades en la agrupación, hermanos de toda la vida en la agrupación. Y hoy por hoy tengo muchos integrantes, y no quiero mencionarlos porque son muchísimos, que los considero. O sea, a mis hermanos mayores, a muchos de ellos muy buenos amigos. Y estamos viviendo, o sea, un momento muy bonito para la familia, a menudo en D.O. Desafortunadamente por un suceso que pasó hace dos o tres semanas. Pero sí nos hemos unido mucho más. Tenemos muchas planificaciones a nivel personal de hacer cosas muy bien para el mundo. Que están pasando tantas, tantas, este... O sea, estamos pasando por un momento muy duro, ¿no? Todos. Y es por la depresión, ¿no? Que hubo ese evento de suicidio que le ha pasado a algunas personas, que no pueden manejar la frustración de no poder salir, de no poder realizarse como profesional. La pandemia... La pandemia afecta. La pandemia mata. Estábamos hablando ayer que, tú sabes, el promedio de suicidio ha subido el 47% desde la pandemia. Y nosotros, tú sabes, desafortunadamente nos tocó directo, ¿no? Con un compañero de la agrupación y, pues, ha sido muy duro. Ha sido muy duro para todos, tú sabes, momentos de reflexionar, lógicamente, de... ¿Cómo se dice, men? De arreglar, ¿no? Este... Cualquier situación, cualquier indiferencia de trabajo. Pero creo que nos tranquiliza, por lo menos a los más cercanos, ¿sabes? De nuestro hermano, el gran Antonio Galindo, el hecho de que en algunos comentarios que él había puesto, o sea, estaba claro que no estábamos trabajando, pero seguíamos bien. O sea, como amigos seguíamos bien. Lo que pasa es que, pues, no teníamos esa comunicación directa, porque, pues, él estaba en otro lugar y esas cosas suceden, ¿no? No solamente con colegas, amigos y hermanos. O sea, pasa con familia. Yo tengo primos míos que a veces pasa un año, dos años, y no hablo con ellos. Pero no significa que no lo quiero, ni que deja de ser mi primo, ni que deja de ser mi amigo. Sí, pero hay gente que necesita en mayor proporción el contacto humano, la calidez, el cariño. Con pandemia o sin pandemia. Cuando vemos el desenvolvimiento de las personas en la sociedad, sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, siempre tenemos un familiar que, como decimos aquí en Ecuador, es un poco más engreído, necesita un tratamiento más delicado, más cariñoso, más cálido. En el trabajo lo mismo. Tal vez eso fue lo que pasó. Claro, María Josefa. Definitivamente no sabemos qué está pasando por la vida de muchas de nuestras amistades, ¿no? Y creo que esa es la lección, la lección de vida que tenemos. Y te comento que tenemos un chat privado que estuvimos haciendo oraciones en el momento del hospital y cuando nos enteramos. Y hay muchos amigos de menudo y de en Dios que se han añadido, se han sumado a esto, ¿no? Y nosotros, de cierta manera, ayudándonos entre nosotros mismos. Inclusive, tú sabes, otro de los integrantes, desafortunadamente, en el velorio, bajando al velorio de Elgarito, el hermano fallecioso. Nos estamos dando soporte entre nosotros porque la realidad es que nosotros crecimos juntos. O sea, esto es como pasa a los muchachos que van al colegio, ¿no? Y son amigos del colegio. Pues este fue el colegio de nosotros. O sea, la agrupación fue el colegio de nosotros y son los amigos de toda la vida. Y nada, solamente esperamos, con los planes que estamos haciendo, poder ayudarnos primero que todo, a nosotros mismos, entre nosotros. Y lógicamente, poder llevar un mensaje a nuestros seguidores que no están solos. Y estamos buscando empresas que, ¿sabes?, que ayudan a este tipo de causas. Sí, estar juntos a través del chat. La tecnología tiene esa posibilidad que nos hace sentir cerca en momentos difíciles. Es como cuando enfrentas una ola grande, estás al pie de la playa, tienes el agua del mar por encima de los tobillos o por las rodillas, pero si estás agarrado a las manos como con un círculo, como una cadena humana, el golpe no va a ser tan fuerte. Y eso es lo que sentimos todos en nuestros diferentes niveles de vida. Esa necesidad de estar abrazados para resistir el golpe de la pandemia y de los males que giran alrededor de ella. Pero bueno, nos toca hablar del futuro, del presente, de lo que estás haciendo ahora como MDO. ¿Cuáles son esos proyectos? Pues, mira, la agrupación, nosotros estamos viviendo un momento de persistencia. Estamos grabando música, te puedo decir que mucho más frecuente de lo normal. Inclusive ayer estuvimos grabando las últimas tomas de un nuevo video musical para un sencillo. Tenemos ya planificados cuatro sencillos de lanzamiento de aquí a fin de año. Así que básicamente cada tres semanas. Se supone que hace tres semanas o cuatro semanas estábamos haciendo esto, pero le pusimos pausa a todo, ¿no? Para grieve, no sé cómo se dice grieve, para sanar un poco y poder hacerlo. Y dentro de esos sencillos hay un tema que veníamos trabajando ya hace dos meses y medio, que tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en la vida y en la carrera de los integrantes de MDO. Eso viene ya por ahí. Yo creo que en cuestión de dos semanas ya estará listo el nuevo corte. Y bueno, le pido a todo el público que apoyen muchísimo. Va a ser un sencillo muy interesante, muy diferente. Es un tema que ya habíamos grabado en el pasado. Hicimos un remake y tenemos la bendición de tener colegas de la industria musical que se añadieron al sencillo hace tiempo basado en situaciones que están pasando en el mundo. El caso de Vanessa Guillén que pasó en Estados Unidos. Tú sabes, los soldados que lógicamente hemos perdido en guerras. Tenemos mucho tema dentro del tema dentro de la canción que incluimos y ojalá que la gente le dé la oportunidad cuando salga a ese tema. Y bueno, dentro de los últimos dos años hemos estado grabando muchísima música y música nueva de MDO para los gustos y los colores. Sacamos nuestro primer disco de legado de Legacy Volumen 1 en diciembre del año pasado. Estamos trabajando en Legacy Volumen 2 y la idea es seguir haciendo música. También dándonos un espacio para individual cada uno poder hacer cosas solos porque es justo también que de repente queremos hacer algún género musical o decir algo en las letras de las canciones que como grupo no se puede porque no encaja pero nos estamos dando la oportunidad de individualmente hacerlo Alex, Abel y yo que somos los que estamos activos los socios del nombre con Edgardo Díaz y bueno creo que el resto de los integrantes saben que las puertas en Dios siempre están abiertas nosotros tenemos una gira que estamos haciendo en México empieza el año que viene con muchísimas agrupaciones de los 90 está Mercurio, Magneto, Los Hijos de Sánchez, UF, bueno, Euphoria ahora, Cairo, Tierra Cero, si se me queda alguno que me disculpen porque son muchísimos grupos y dentro de esa gira está Pablo Portillo y nosotros hablamos todo el tiempo o sea yo con Daniel René hablo todo el tiempo Troy Curtis acaba de llegar a Miami el único que no he hablado es con Caleb que hace años llevo buscándolo y no tengo comunicación pero inclusive con Eric que duró dos semanas en el grupo tengo comunicación tú sabes Ricky López no hablo con él directo pero de vez en cuando como que uno llama íbamos a Puerto Rico teníamos las intenciones de llevarlo a participar con nosotros en un concierto por lo menos que se montara la tarima no se ha dado ese concierto todavía pero en algún momento se dará y así o sea con Andy con Ashley bueno con René Farray que es nuestro hermano mayor y así con muchísimos integrantes y tenemos tú sabes las las intenciones de que de que nosotros siempre y cuando estemos presentes en la música y que alguien necesite acompañarnos más que invitados te refieres a René Farray como hermano mayor y justamente él pues dice que rechaza esa serie por contener muchas mentiras pero bueno poder salvar esta relación de amistad de hermandad por encima de las diferencias y opiniones es un valor que hay que reconocer y aplaudir claro claro que sí y hay que darle su espacio a cada quien tú sabes este María Josefa es libre de expresarse de la manera que lo necesite tú sabes nosotros no somos quien para jugar por eso te decía de repente tú sabes como el lapso de la serie es tan cortico aunque son 15 capítulos realmente falta mucho por decir entonces quizás todo esto lo que hace es que abre un gap para que para que cada uno pueda también quizás con la misma empresa las mismas empresas que lo hicieron poner su punto de vista porque al final cada quien pone su punto de vista pero pero o sea en mi caso y te lo recalco es tengo muy buena relación con los que con los que se pelean entre ellos y se tiran comentarios tú sabes y eso en mi caso ojalá que nunca cambie porque pues desafortunadamente el no estar en contacto directo con estas personas que conozco toda la vida mira el evento que pasó con Anthony por no estar comunicado yo prefiero comunicarme y pelear que no comunicarme es verdad es verdad es verdad así es bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo por haber compartido con nosotras pues tu experiencia tu sensación frente a esto la actitud de mantener la esperanza la unión entre ustedes y suerte ¿no? muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo a todas mis mis amistades que están escuchando en Ecuador tengo muchísimas ganas de regresar es un país que que por muchas razones que que conozco antes de menudo este tú sabes siempre he frecuentado con artistas siendo yo el artista de vacaciones entonces ojalá que muy pronto pueda pueda visitarlos de nuevo a Gabriel que fue un compañero de una agrupación que tuve hace muchos años y me está escuchando te quiero mucho mi hermanito y este y nada a ti te agradezco por este espacio y este así amaneció pues me alegró la mañana de hoy y a nosotros por haber amanecido contigo con un mensaje de tanta esperanza y alegría muchísima suerte de leer que tengas éxito en tu trabajo y en tu familia ok gracias hasta pronto chau